¡Hola, hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar y si eres mi seguidor regular, debes saber que hace un par de semanas estuve en Milán, Italia. Y obviamente, chicos, no podía dejar de grabarles todo, pero todo lo que vi por allá estuvo súper lindo ese viaje y se me olvidó grabarles una intro porque es que fue demasiado apurado todo. Así que no importa, estamos aquí en mi casita. Desde aquí le estoy haciendo el intro. Espero que disfruten mucho este video, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y comencemos. Bueno, estamos por fin llegando a uno de los destinos para este día, que es el Duomo de Milano. Como lo ven al fondo, se ve bellísimo. Ya los voy a llevar calma, calma, calma. Pero, Dios mío, esto está demasiado bello. De aquí se ve hermoso, así que vamos, vamos, vamos. Por fin estamos en el Duomo por dentro. La iglesia es súper linda, como ya me lo suponía. Pero lamentablemente siento que la cámara no va a grabar la belleza de esta iglesia. Realmente parece de mentira por dentro. Mirenla. Algo que me parece muy curioso e impresionante a la vez es que estas iglesias son construidas hace muchísimos años y aún hoy, en pleno siglo XXI, año 2018, siguen haciéndose misas y las personas siguen viniendo. O sea, lo que me refiero es que las iglesias siguen activas y trabajando en pos de la religión, aún cuando a la vez vienen turistas. O sea, eso me parece bastante interesante ver cómo en cada país sucede eso dentro de las iglesias. Estamos en la primera terraza, está muy grande, muy amplia, muy bonita, muy todo, se ve todo en Milano. Y de verdad es impresionante ver los detalles también acá de la iglesia como tal. Miren esto. Miren este centro comercial por dentro. Wow, wow, wow. Aquí sí que wow. Está la Versace, Luis Butó, Prada, muchos restaurantes muy buenos de Italia, italianos de pizza, de pasta. Y la gente viene aquí, se come algo, se compra algo, los que pueden, un estudiante obviamente, pero sí, está demasiado lindo. Todo es dorado, pareciera oro, pero no es. Y wow, color crema, blanco, esas combinaciones de colores siempre, siempre quedan geniales. Otro lugar que no podrían dejar de conocer si pasaban por Milán es esta iglesia, la iglesia de Santa María Presa San Satiro, construida en los años alrededor de 1476. Por dentro está literalmente bañada en oro, está hermosa como todas las demás iglesias. Esta es la Basílica San Ambroglio. Creo que se dice así San Ambroglio. Fue construida alrededor de los años 376. Imagínense que ni siquiera habían descubierto a Latinoamérica y ya aquí habían construido esta hermosa basílica. Me encuentro en la iglesia María de la Gracia y acá se encuentra la famosísísima pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Lamentablemente no me dejaron grabar dentro, pero yo tomé unas imágenes y se las voy a poner por acá. La pintura es hermosísima, sale Jesús en el medio, los 12 discípulos alrededor. Lo que sí es que está un poco deteriorada, porque bueno, la pintaron hace 500 años, se podrán imaginar. Y para resumirlas, han hecho varias capas encima, ya han como ayudado un poquito a la pintura que se mantenga, pero ya ha pasado demasiado tiempo, la humedad, el clima. Pero está impresionante esta pintura también. No se imaginan. Fue el pensar que aquí venía Leonardo da Vinci a pintar eso, era increíble. Bueno, y esta iglesia fue construida nada más y nada menos que en el siglo IV. Imagínense ustedes lo antigua que es. No les conté, al final desayunamos en McDonald's. Les voy a contar por qué, porque estuvimos viendo lugares donde poder comer. Y ayer en el aeropuerto gastamos 12 euros en un desayuno de huevito, con pancito y tocineta. Hoy en McDonald's, al final decimos comer ahí y gastamos 6 euros. Mi novio y yo en total 6 euros por lo mismo que comimos en el aeropuerto ayer. Afuera estábamos viendo restaurantes y cobraban 7 euros nada más el pan. Entonces 4 euros el café. Entonces íbamos a estar como 30 euros en dos desayunos que no valía la pena. Al final comimos McDonald's, nos fue súper bien. Y bueno, como siempre McDonald's sacándonos del apuro. Está bien para poder comer después mejor algo más caro de almuerzo, un gustico mejor. Pero sí, eso gastamos al final 6 euros por el desayuno. Bueno, me acabo de tomar una cerveza con mi novio en un local por acá. Y gastamos 10 euros en dos cervezas. O sea, en comparación con Viena, por ejemplo, hay muchos lugares para estudiantes donde puedes conseguir cerveza en 2.50 euros. Aquí uno solo nos costó 6 euros. O sea, me parece bastante la diferencia. Pero bueno, obviamente estamos en Italia. Está súper bonito todo. Y ahora me compré un postre súper, súper italiano que no podía dejar de probarlo. Se llama el famoso canelón. Que si ustedes también son fans de body balastro como yo. Él los hace en su pastelería y dije, hay que probarlas a ver si así son las de body. Mírenle cómo es. Es una crema con una galletita y esta es de chocolate. Vamos a probarla. Esto es como una galleta de barquilla, de la barquilla, pero aún mejor. Dulcita, una crema blanca que no sé qué es, nunca la había probado. Como la crema pastelera parecida. Lo recomiendo, costó 2 euros. O sea, bueno, y me acabo de comprar este. Vamos a ver qué tal sabe. Me dijeron que era de arroz, tocineta y pistacho. Lo voy a probar. La verdad no sé si me gusta porque tiene pistacho y con arroz. Pero vamos a ver. ¿Sabe bien? Sí, la verdad sí. Me lo seguiría comiendo, la verdad sí. Miren cómo es por dentro. Es un arroz amarillo. Tiene como queso incluso. Vale la pena, me costó 3 euros. Lo recomiendo. Arancina se llama. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Se los grabé con demasiado cariño, con todo mi corazón. Los llevé conmigo en todo el viaje pensando en cómo quedaría bien un video, esto y lo otro. Porque es mi primera vez grabando un video en otro país. Esos vlogs que uno lleva a la cámara, se ve en la calle. Nunca lo había hecho y realmente fue un reto. No lo confieso. Pero voy a ir mejorando. Espero que igual les haya gustado muchísimo. Tuve a mi novio todo el viaje con la cámara, el micrófono. Así que un aplauso para él, por favor, porque él me ayudó demasiado. Y bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Pronto voy a subir un video sobre París porque acabo de estar en París también. Así que nada, comenten por aquí abajo qué tal les pareció, los precios, la vida estudiantil por allá, lo que es viajar como estudiante, todo lo que quieran. Denle like, suscríbanse. Nos vemos en Instagram también. Así que bueno, estoy hablando mucho. Chao.